Y ahora vamos al Tribunal de Conciencia que se instaló este martes en Costa Rica para juzgar 18 denuncias sobre violaciones y abuso sexual perpetradas por las fuerzas represivas del régimen Ortega Murillo entre el 21 de abril y el 18 de agosto de 2018, que están siendo tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Cindy Regidor nos cuenta la historia. Once mujeres y siete hombres presentaron sus testimonios sobre las violaciones sexuales y violencia sexual de que fueron víctimas por los represores del régimen Ortega Murillo ante el Tribunal de Conciencia. Las denuncias serán analizadas junto con pruebas documentales y periciales por un tribunal compuesto por juezas y expertas en derecho internacional y derechos humanos de vasta trayectoria y conocimientos en el sistema interamericano y de Naciones Unidas. Generalmente cuando en Centroamérica trabajamos con víctimas y con hechos de esta naturaleza, principalmente estamos hablando de las dictaduras. Cuando hubo masacres, cuando no había un estado de derecho, cuando había dictaduras militares. Venir ahora a estudiar estas situaciones se refleja mucho en ese contexto de los años 80. Entonces se podría decir que esta situación que es generalizada es una de, o calificaré yo, la más grave de violaciones de derechos humanos después de Somoza en los años de la democracia de Nicaragua. Entonces significa en un contexto de un estado que va en camino supuestamente a una democracia, a una consolidación de estado de derecho, todo esto significa un retroceso de 30 años o de más. La violencia sexual está tipificada como un método de tortura. Es un tipo de violencia que trasciende la violencia normal, de los puños, de los golpes, del aislamiento. Es una violencia que no solamente invade tu cuerpo, sino que invade tu intimidad. Es una violencia que se ensaña y tiene particularidades propias en relación con las mujeres. El mayor en retiro del ejército, Roberto Zamcam, presentó un peritaje sobre la cadena de mando que busca establecer quién o quiénes dieron las órdenes para la comisión de estos delitos. Implica establecer cuál es el vértice de la cadena de mando, quiénes dieron las órdenes, cómo bajaron, qué estamentos de la estructura estatal, policial, militar, partidaria, las cumplieron, las ejecutaron. Hay una orden fundamental que es la que origina, creo yo, toditito la barbarie que ocurrió en Nicaragua en los primeros meses de la represión y es, vamos con todo, que está debidamente documentada. Cuando los patrones se mantienen casi idénticos, es decir, ya hay una sistematicidad, una intencionalidad y generalización. Ahora, la orden, vamos con todo, implicó, todo es válido, todo es válido. Y entonces, de esa orden emanada desde las más altas esferas del poder, es que se van, digamos, bajando las conductas y los patrones de actuación de esos eslabones de la cadena de mando hasta llegar al último del carcelero, del oficial que viola a un prisionero, un prisionero que está sometido, un prisionero que no tiene, no representa ya ningún peligro ni para el Estado, ni para la policía, ni para absolutamente nadie, porque está reducido totalmente. La doctora Soraya Long, encargada del peritaje jurídico, concluyó que las autoridades nicaragüenses usaron la violencia sexual y la violación como táctica de represión de las manifestaciones y que constituyeron crímenes de lesa humanidad. La especialista considera que existen los elementos para que las víctimas presenten una demanda ante el sistema interamericano. Creo que lo que puede recoger este ejercicio del tribunal es todos los peritajes, más por supuesto todos los testimonios y juntando todos los elementos conformar una eventual demanda internacional contra el Estado de Nicaragua. El mismo sistema interamericano ha constatado esta práctica generalizada de violencia en Nicaragua y por lo tanto ya hay un patrón identificado. Yo creo que existen muchos elementos que podrían afianzar una demanda de los testimonios que se recogieron. El Tribunal de Conciencia dará su sentencia este viernes 11 de septiembre. Es la alternativa que tienen las víctimas, mientras en Nicaragua no pueden recurrir a la justicia y el país continúa gobernado por quienes están señalados como los responsables de estos crímenes. Está pendiente el tema de los mecanismos que hagan efectivo el acceso a la justicia. Eso está pendiente porque de lo que escuchaste y lo que hemos escuchado, falta, estamos claros que la violencia sexual es como método de tortura, que se ha violado convenciones, que es un crimen de lesa humanidad. Lo que está pendiente es que se conozca plenamente la verdad en el sentido de que los perpetradores se establezcan las responsabilidades, mientras no se puede en Nicaragua, aspirar también a los mecanismos internacionales. El Tribunal además hace eco a nivel internacional de la demanda de justicia de las víctimas de la represión del régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Este esfuerzo con los 18 testimonios de este Tribunal, es porque incluso está dirigido a mantener y a construir memoria, porque nosotros venimos de una sociedad que cíclicamente repetimos aspectos de la historia sensibles, el volviendo a vivir una dictadura que tortura, que desaparece, que asesina, que ejecuta la vida. Los testimonios del horror, del dolor y también de la valentía de hablar de esas historias. Que la comunidad internacional sigue conociendo que en Nicaragua incluso estas historias del terror, del dolor, se mantienen impunes. Importante para nosotros como nicaragüenses que la sociedad nicaragüense acompañe a las víctimas. Eso es lo que se está debatiendo en este Tribunal de Conciencia sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, cuyo fallo se conocerá el próximo viernes. Un tribunal internacional que no tiene un efecto jurídico vinculante, pero que tiene un impacto político al documentar estos delitos que eventualmente podrían ser judicializados. Y a propósito de los crímenes de lesa humanidad, el próximo domingo en esta semana tendremos una entrevista con la jurista Albudena Bernabéu, juez de este Tribunal de Conciencia, pero además abogada litigante que ha sometido ante la justicia en España a los militares asesinos de los jesuitas de la UCA en El Salvador, así como el caso del genocidio del dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala. para analizar cuál es la ruta de la justicia para los crímenes perpetrados por la dictadura en Nicaragua. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.